Bueno, como les comentaba, estamos esta noche con Kelly Rodríguez. Para ahondar un poco más en este tema, Kelly, yo de verdad, el último fragmento del reportaje de Fernando es fuerte y es revelador. Lo que el señor Bruce aparentemente quiere dejar saber es que tú esto lo estás haciendo para conseguir un beneficio económico. ¿Tú le has pedido una casa a cambio de no denunciarlo públicamente? ¿O de no hacer la denuncia a nivel de fiscalía? Ese video yo he grabado en una época que todavía convivía juntos. Ese video, en la noche que esto pasa, yo estaba buscando un departamento para alquiler. Y como no encontraba nada y quería salir de mi casa, yo decía para él, sale de casa tú, tú has hecho cosas erradas. Él, pero no somos casados, yo tengo que darte una casa. No, Paul, tenemos un contrato de alquiler, se va a perder las garantías. Acabamos de hacer un contrato de un año y hacía tres meses que teníamos cambiado de departamento. Yo falei, sale de casa tú, yo me quedo en casa, yo quiero que me deje en mi casa. ¿Entiendes? Yo quiero estar en mi casa en paz. Ese es el papel de un hombre. Acabó una relación y a cada uno para su casa, pero tampoco me voy a cualquier lugar en la calle. ¿Entiendes? Yo he tenido con él una relación de pareja, ¿no? He vivido con él como una vida, ven yo ser, de casada, ¿no? Ahora, entiendo que durante la relación él ejerció maltrato psicológico y maltrato físico contigo. Sí. ¿Cuántos episodios han habido y por qué no los denunciaste en la comisaría en su momento? ¿Ha sido sistemático? ¿Fue siempre? Mira, hubo maltratos psicológicos, se empezaron después de algunos meses viviendo juntos. Vamos a decir, seis, sete meses por ahí, se empezaron un poco, ¿no? Y ahí cuando dio un año, prácticamente, casi un año, que estábamos juntos, yo voy y pido ayuda a su papá. ¿No? Pido ayuda a él para que mande su hijo a un psicólogo, porque yo ya estaba intermitida en la relación. Ya tenía mi enamorado. Y cuando estaba en esa situación, ya me quedé perdida, ¿no? No sé saber cómo racionar. Estaba acá sola, Paul era la única persona que yo tenía como referencia, ¿no? Y el congresista Bruce estaba al tanto de los problemas que tú has descrito en el reportaje, de los problemas que tiene con el consumo, por ejemplo, de alcohol. Sí, sabía que Paul tenía, tenía tenido un problema y que necesitaba de ayuda, ¿no? Pero no se pronunció después. Yo tampoco regresé a llamarlo porque a mi esparejo no le gustaba que contase a su papá porque se sentía intimidado para la llamada de atención, ¿no? Ahora, lo que no nos explicamos es, y que le ocurra a muchas mujeres, Kelly, yo lo entiendo. ¿Por qué si te maltrataba? ¿Por qué si te agredía físicamente seguías con él? Y no lo denunciabas una vez más. ¿Por qué no sentaste denunciante en la comisaría? ¿Por qué no terminaste con esa relación antes? Yo también me hago la misma pregunta el día de hoy. Si se imaginara que esa situación llegaría hasta el punto que ha llegado, de me golpear, de me poner la mano, de cometer toda la violencia que él ha cometido, yo no tenía mi quedado acá en Perú. Porque yo me quedé en Perú por ahí. ¿Por qué te enamoraste? Porque me enamoré. Y además, bueno, trabajaban juntos. Comenzó a trabajar después de algunos meses. Ese es el otro extremo de la denuncia. Tú me contabas, mientras veíamos el reportaje, que él ante el Ministerio de Trabajo, ante la Fiscalía, ha dicho que no ha habido relación laboral. Sí, dice que yo prestaba servicios testerezados para él, que yo era una asesora, que yo no era trabajadora interna dentro de la empresa. Sin embargo, en el video vemos que te pide que le des un número y que incluso admite que podría la liquidación aumentarla. Sí. Para que te quedes tranquila. O sea, que estás diciendo que había una relación laboral. Sí, porque yo iba a salir de casa y yo fallecié en Perú. Porque a gente estaba en la discusión entre quién se quedaba en casa o quién salía. Y porque la parte laboral dentro del trabajo nunca ha tenido ningún problema, ni de mi parte, ni de yo. Porque dentro del trabajo nosotros se daba muy bien. Y nuestro problema mismo fue... ¿También pagaba tu sueldo mensualmente? Sí, 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 sí pagaba. O sea, el problema es con la liquidación. Pero yo, como pareja para ayudar a mi ex y con todos los trabajos que yo hacía, yo usaba mi propia plata de mi propio trabajo para ir a hacer compras de los eventos donde había. O sea, pagaba con mi propio sueldo y después de mi reponía. Él te reponía. O sea, la relación laboral marchó bien hasta que se presentó. Sí, sí, sí. Y hasta que ya decidiste no aguantar más entonces con este tema del maltrato. Ahora, la fiscal que vio tu caso, la fiscal Cecilia Aurora Vázquez Lucas, ha archivado el caso. ¿Por qué ha trasladado esto a la gobernación distrital de Barranco? Para que ellos dispongan, que te den la protección que consideran se debería dar por este caso de violencia doméstica. Y archivó el caso. Esa parte yo no entiendo mucho porque en realidad yo no tenía un abogado que, no tengo, ¿no? Un abogado que estaba me asesorando así. Eso fue, para mí, poner la denuncia directa de la fiscalía fue en apoyo a unas amistades que me ayudaron, ¿no? Porque ellos mismos que ficaron insistiendo para mí que ponesse la denuncia porque yo estaba sofrendo amenazas. Y tenía miedo de salir de casa, me ponía a llorar y no quería salir. Y mis amigos hablaron así, que él, tú tienes que regresar a su vida, tienes que ir a trabajar. Tú estás ya se quedando en nada y estás depresiva dentro de su casa. Y comenzar a me llamar, insistir para salir hasta que pasó más de un mes para yo regresar a comenzar a salir de casa de nuevo, aos pocos. Tentar retomar mi vida normal, ¿no? Porque yo tenía miedo, miedo porque las amistades de ellos mandaban mensajes muy pesados. ¿Qué tipo de mensajes te enviaban? Que soy una loca, mantenida, que vivía la piedad de ellos y que ahora por ter hecho dano a familia de ellos, que es decir, Paul, iría a pagar 7 veces peor y que no iban a descansar hasta me ver morir. Y esos son mensajes que te mandan amistades de Paul Bruce. Sí. Es una amistad que escriben en Facebook, que es abierto, sin poner nombres, pero hablan con otras personas, diciendo que era directamente para mí. Y a mí no me sorprende nada, no necesitaban poner nombres avisados. Yo recibí varios mensajes en mi propio teléfono. Solamente, y para aclarar el punto, porque el video final revela, digamos, el temperamento de Paul Bruce, que, digamos, frente a lo que tú has dicho y el comportamiento de él, más o menos que van quedando claras las cosas. Pero se habla del tema y él te pregunta, ¿qué quieres? ¿Que te ponga una casa si no estamos casados? ¿Por qué te voy a poner una casa? No, tú no estás pidiendo que él te compre una casa. No, él habla de otra manera ahí, como si yo estuve pidiendo una casa. En realidad, yo le dije a él, Paul, si es hombre, en esa separación, o yo salgo de casa o salgo tú. Si yo salgo de casa, me paga el alquiler, que te siga pagando al día del alquiler, nada. No, yo soy una mujer trabajadora, y la única cosa que yo le dije, o tú salgo de casa o salgo yo. Si yo salgo, me paga. Me paga mis derechos laborales. Por más que no esté registrada en la empresa, pero yo he trabajado mucho más horas. Entramos en un acuerdo, Paul, porque yo necesito, te voy a comenzar a trabajar. En este punto, y tenemos que terminar, porque el tiempo nos ganó, Kelly, en este punto, en el que la fiscal ha archivado el caso, lo que esperas de Bruce es que te haga la liquidación como corresponde y que te deje en paz. Sí, en realidad, más que la parte laboral, yo falo por la violencia, ¿entende? Porque yo no quiero que siga me maltratando, me haciendo maltrato psicológico, porque él me acusa de extorsión, me llama de mantenida, me llama de gorda, de fea, se me ve y la cae, me hace dedos obscenos. Hasta mismo, yo tengo una otra grabación que no ha aparecido acá, donde yo, yo tuve una reunión con él, perante a una señora del Ministerio de Trabajo, y Kelly me acusa de extorsión, y dice que yo no trabajo con él nunca, y aún me sigue haciendo amenazas y le ponemos la cara. Kelly, vamos, vamos, tengo que terminar, porque tenemos que ir a la pausa comercial, pero vamos a seguir atentos al caso, vamos a seguir atentos al caso, te agradezco haber confiado en nosotros, Kelly, siempre, siempre, en día de, vamos a repudiar y vamos a hacer eco de las denuncias en contra de maltratadores de mujeres. Siempre. Kelly, gracias. Gracias a ti.